El Amante El Amante, Daddy Yankee featuring G. Alvarez Siempre que esta canción sale en cualquier lado mucha gente dice esa es de mis preferidas canciones y el video uno de mis preferidos para ese tiempo la Red estaba bien de moda porque era como que sus comienzos gigantes y muchas personas la firmaste con la Red, para aquel tiempo teníamos que decirle a HTV y a los canales que fue firmado por la Red para que lo aceptaran y esto no fue ni con la Ari ni con la Red este video fue con la Canon 5D Mark III y con lente EF ya había ya yo para este momento ya había hecho como como tres videos con Daddy Yankee con cámara DSLR DSRL y cámaras digitales prácticamente y todo él lo había probado él ya sabía como es la calidad de los trabajos que yo hace con esas cámaras ¿me entienden? pero la cámara no es lo que hace un video por eso ustedes ven que muchos videos de artistas famosos con las cámaras bien grandes y dicen ah pero el video se ve como aquel que hizo Javi con la Sony porque no tiene que ver dependiendo como tú ilumines como sea los ángulos como sea tu idea background primero alquilé una grúa especial y todo yo estaba acostumbrado a un formato que era grabar con con mis light cam y todo tenía esta grúa el sol ya estaba empezando a dar el sol de Puerto Rico esto fue rincón y el sol comienza y comienza y comienza comienza a bajar ya el problema es tenemos que avanzar los lentes especiales los papi tenemos que avanzar guárdame la grúa saca mis lentes saca mis light cam este video lo tenemos que terminar en 12 horas o sea tenemos una persona extremadamente ocupada para no pasarnos 12 horas con Daddy Yankee es imposible tenemos que terminarlo más yo viajaba ese mismo día terminamos las 2 de la mañana y yo viajaba a las 6 de la mañana a Colombia J. Álvarez no pudo llegar para la toma que teníamos del sunset del sol bajando J. Álvarez venía ese día de otro país no pudo llegar a tiempo eso tuvo que llegar ya en la noche los secos fueron bastante neutral usé este yo uso todo neutral en esa cámara y él hizo los 1.200 polarizador y vamos a darle va a usar lógicamente tenemos luz y todo tenemos profesionales las luces uno de los videos más exitosos de los videos más preferidos del público a los 2 artistas más grandes del género lo he hecho con una 5D Mark 3